¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy, muy, muy saludable! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Y... ¡Vamos! 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 La educación aconsegueja en esta primera zona. Si no, el liderado de la clasificación necesita un minuto sin ruedas y para salvar y comenzar la montaña de los servicios públicos necesitan 60 puntos. O sea, pues, a este bien, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! 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 en esta zona venga, vean la penjada aviamos si Palau es el primer en aconseguirla de moment Palau penjat intentan guanyar la posició el cos el próximo endavant, el próximo concentración per Palau carrega i carter para el catalán Eloy Palau de moment en esta zona no hay de recubes ya habrá tal máximo si vol en el ángulo de lucha para la primera posició el momento Palau es un total en esta zona a 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 Gracias. 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 Luis Grillón intentant aquest segon setzó. Moltes vegades aconsegueix. Lluís no haure d'anar a intentar. Viva públic, soroll per Luis Grillón. Lluís! 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 Finalment no aconsegueix penjar-ne. Per tant, sisplau, despedim a Luis Grillón amb un cop d'aplaudiments per el francès del doctor Lleona Nou. QuantsعOCừng. Lluís! burnip,олот 2-0-4-1-2-3-box, macucar-la! 0.-0-1-3-1-2-0-2-1-6-4-1-2-1-4-1-2-2-1-3-1-4-1-2. Lo tiene complicado, pero no es imposible. Muy bien, este segundo sector. De momento, Espinja. Sin espantinanza, Charlie Rose. Mira ya, el segundo obstáculo. Campeño, con Charlie Rose. Un momento en el que está intentado. Espinja, de nuevo. Campeño, el británic. Venga, surro el tablet, surro el tablet. Venga, aquí está el trili. Venga, Charlie. L'hora de turnar a probar Charlie Rose. I acaba de fer un salida penjat al británic. Y la juguaria del que está intentado. Charlie Rose. Un momento en el que está intentado. Venga, Paulette. Volando su rol. Soledadista, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por verittos españoles! ¡También tiene 10 puntos diferencias entre Alejandro Montaulo y Borja Conejos! No detuvimos de Champions Today. Només 10 puntos de diferencia. Ponemos esquíes. Ahora aconseguimos ganar este segundo sector. De momento, Codepo desmenja. Vamos a ver tres. Ahora hay de reclamar. Ahora de la otra arena. Veiem que sigue una nueva trasera. Veiem que agafa en Valació. Veurem el que intenta. Veurem si vol anar directe a dalt. Públic soroll! Públic soroll! Ui! Puc aconseguir. Una miqueta des de Ciudad Poblí, que no se us espera. Ui! Ho haurà de tornar a inventar. Una miqueta para los conejos. Mezurel Públic. Mezurel! ¡Bien! 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 Esa cofina era la mejor de la cuarta... ¡También, ¿no te pasa? ¡Muchas gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!